Otros temas en Celaya, un asunto por demás, por demás delicado y preocupante. En una fosa localizada en el municipio de Villagrán, una zona cercana a tres comunidades, la Procuraduría de Justicia del Estado localizó los restos de varias personas. Se habla de que pueden ser hasta 12 personas las que estén sepultadas en esta fosa, asesinadas por el crimen organizado. La Procuraduría de Justicia había anunciado, esto fue el viernes pasado, que entre los cadáveres encontrados podrían estar los de una familia celayense que desapareció hace poco más de una semana. Un matrimonio, su hijo, un sobrino y dos amigos de su hijo. Así se difundió el viernes, la Procuraduría lo afirmó en un boletín de prensa. Hoy sabemos que no están tan seguros de esto. Los propios deudos empezaron a mostrar inconformidad. Algunos medios de comunicación les hemos dado voz. Luis García está en la línea telefónica para platicarnos cómo está este enredo donde se le hacen bolas de nuevo las situaciones al Procurador Carlos Samarripa. La prisa por presentar resultados puede ser contraproducente. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Pues aquí es, Arnoldo, una vez más la Procuraduría de Justicia. Pues vale que habla con este tema. Si me permite, déjame hacerte el recuento, Arnoldo. Por favor, vamos a contar toda la historia porque sí, como ocurrió el viernes en la tarde, esto no lo abordamos ya al terminar la semana pasada los noticieros de la semana. Aquí, déjame decirte que el pasado 29 de abril, Arnoldo, por la madrugada, pues esta familia acudió, estaba en un aso de fiestas en la colonia Valle de los Narancos aquí en el municipio de Celaya, se retiró. Y desde entonces, pues, familiares y amigos no tuvieron nada de los cuatro integrantes de la familia y los dos amigos, Arnoldo. La familia, amigos, emprendieron una búsqueda, no tuvieron respuesta, no tuvieron resultados positivos, interpusieron la denuncia. Y pues ya la Procuraduría tomó el caso, Arnoldo, de esta familia desaparecida. Cinco días después, como tú ya lo mencionabas, el viernes 4 de mayo, ya a las, alrededor de las 21 horas, emitieron un boletín, precisamente con la cabeza que tú mencionas, donde anuncia que la Procuraduría de Justicia localiza a los integrantes y amigos de la familia desaparecida. Vamos a mostrar incluso la carátula de este boletín del comunicado de prensa que la Procuraduría de Justicia emitió el viernes, casi ya en la noche, ¿no, Luis? Sí, fue a las 21 horas, a las 21 horas, a las 21 horas, cuando emitieron este boletín, de hecho con las últimas horas. Ahí tenemos, tal como nos llega a las redacciones, el documento de la Procuraduría de Justicia, y dice el sumario que tiene el boletín informativo PGJ localiza a integrantes y amigos de la familia desaparecida, es el boletín 237, diagonal 2018. Nadie leyó mal, nadie tergiversó nada, era una noticia importante, esta familia estaba desaparecida, un esquema que en Guanajuato no se conocía, un levantamiento masivo, una desaparición de una familia completa, más dos jóvenes, amigos de los hijos de esta familia, y la Procuraduría anuncia el viernes que los habían encontrado muertos en una fosa. En el boletín ni siquiera dijeron que había más cuerpos. Dice textualmente, Luis, lo estoy leyendo, dice que, lo voy a leer completo, a partir del momento de la denuncia, la Procuraduría General de Justicia implementó un operativo de búsqueda permanente, mediante el cual el equipo formado por personal especializado del Ministerio Público, la Agencia de Investigación Criminal, y los distintos grupos de reconocimiento de las corporaciones aliadas, desplegaron acciones indagatorias de campo y gabinete, que resultaron en la práctica de cateos, registro de vehículos, inspección de lugares, análisis científicos, y la presentación de personas que permitieron la localización de los cuerpos que coinciden con las características y vestimentas de las personas buscadas, además de la camioneta sustraída, dice el boletín. Y bueno, Luis, empezaron a surgir discrepancias, la familia no estaba convencida. Así es, Arnoldo, ya en el transcurso del sábado pasado, Arnoldo, pues la familia y amigos en redes sociales comenzaron a desmentir este boletín, esta información de la Procuraduría, donde decían que era mentira que eran los integrantes de la familia y los dos amigos, Arnoldo, debido a que en algunos mensajes dejaban ver, que ni siquiera los dejaban ver los cuerpos, que las fotografías que les mostraron, pues eran poco claras, además de que la cimenta que traían los cuerpos, las víctimas que encontraron, no pertenecían o no eran las que portaban las familias desaparecidas, Arnoldo. Yo creo que aquí el Procurador fue, no le dio el boletín que emitió su departamento de comunicación social, y esto ha generado aquí en el municipio de Celaya varias controversias, Arnoldo. Bueno, sí, para empezar, nunca informaron oficialmente de que había más cuerpos, de que había 12 cuerpos, lo cual es delicado, es monstruoso. Guanajuato no había tenido este tipo de hechos, de fosas comunes, con cadáveres así, esta fosa común en Villagrán. Y bueno, se suma el tema de que contra lo que se pretendía presentar como una rápida y eficiente acción de la Procuraduría, pues no había ningún convencimiento de quienes son los más importantes en este caso, las víctimas colaterales, la familia que está buscando a sus deudos. Bueno, hoy hubo una rueda de prensa, Luis. No sé, me gustaría cerrar al final con el mensaje del obispo de Celaya, porque creo que da un buen colofón a esto. Y antes que escuchemos lo que hoy dijo el Procurador Carlos Amarripa aquí en León, en una rueda de prensa, donde se enoja con las personas equivocadas y dice que los periodistas no leemos bien y que no leímos bien su boletín, el boletín que todo el mundo que nos está viendo pudo hoy constatar. Vamos a escuchar lo que dice Carlos Amarripa el día de hoy. Para eso nosotros hemos sido muy precisos, muy precisos desde el inicio. Más bien hay quien ha distorsionado la información que hemos generado con una precisión que inclusive está por escrito en nuestro comunicado. Es claro que los hallazgos que encontramos se estaban siendo sometidos a estudios periciales precisamente por las condiciones en las que se encontró. Desde luego que las condiciones en las que se encontró no son las mismas que las que se les conoció en vida por los días transcurridos y las condiciones precisamente las que lo privaron de la vida pueden ser muy diferentes. Nosotros dijimos desde el inicio, desde el viernes que mandamos el comunicado, preciso, en el comunicado está que se iban a llevar a cabo todas las periciales correspondientes para corroborar su identidad. Porque dice Samarripa que el boletín decía que apenas estaban investigando. ¿Ponemos el boletín de nuevo en pantalla? Por favor. A ver, por favor, por favor. Vamos a ver. ¿Me lo amplían para ver la parte que estábamos viendo antes? Ahí afirma localiza. Samarripa en su boletín dice localiza, lo afirma. Es un verbo en presente. Dice, y lo vuelvo a leer para no tener dudas de que sí sé leer, Chihuahua porque dice el procurador que no sabemos leer. Dice, la procuraduría, etcétera, etcétera, implementó un operativo que permitieron la localización de los cuerpos que coinciden con las características y vestimentas de las personas buscadas además de la camioneta. En ningún momento dice que sí sigan haciendo cosas. Dice que ya las hicieron. Dice que el equipo formado por personal especializado desplegaron acciones indagatorias. Habla de análisis científicos. En pasado dice desplegaron acciones indagatorias que resultaron en la práctica de cateos, etcétera. Análisis científicos y presentación de personas. Bueno, Samarripa debería regañar a su director de comunicación social y no regañar a los medios de comunicación que publicaron este boletín respetuosamente porque además no se interpretó. Se publicó tal cual e incluso se llevó textual el boletín. Hoy parece ser que ante las dudas de la familia la procuraduría da marcha atrás. Hoy no sabemos si las personas que están en esta fosa, las 12 personas, algunas de ellas, puedan ser los integrantes de la familia. Estas seis personas desaparecidas en Celaya. Luis, es terrible. Bueno, pues, el intento de colgarse una medalla cuando no se está seguro de ello. No sabemos, es muy pronto para que haya reacciones a lo que dijo Samarripa, pero ayer el obispo de Celaya habló del tema, Luis. Así es, ayer le preguntábamos al obispo, como te comentábamos, si causó revuelo aquí en el municipio esta situación. El obispo que se llama, ¿cómo recuérdame? Benjamín Castillo Plasencia, Benjamín Castillo Plasencia, sí. Pues comentaba de que efectivamente le preguntaba porque si se ve equivocado la procuraduría, efectivamente dijo el obispo que pudiera ser que si se ve equivocado, que fue muy presurado y que sí debería de esclarecer este tema y darle atención a las víctimas, en este caso a las familias afectadas y que se esclarezca este caso. Lo escuchamos, Luis, lo que dijo, fue ayer domingo esta entrevista. ¿Ayer domingo el término de la humildad dominicana? Correcto. ¿Algunos familiares, amigos, ponen en duda lo que dio a conocer la procuraduría? Mientras no se tenga mucha... A veces puede ser muy fácil decir, esos son... ¿Deberían de tener más cuidado en ese momento? Sí, no, bueno, yo creo que es un proceso. Van ellos y ven y dicen, no son los nuestros. Bueno, eso es muy importante hoy. ¿Se adelantaron? Bueno, a veces sí lo hacen. Ya se resolvió y la forma más fácil, ¿verdad? ¿Por quitarse un problema? Pues a lo mejor, pero sí el proceso yo creo que está bien hecho, tienen que ir a reconocerlos, tienen que buscar. Hay casos en donde está sucediendo, por ejemplo, lo que dicen de los muchachos de Guadalajara, esos tres que los disolvieron y el forense dice, no hay manera de buscar el ADN. Ahora, pues tampoco hay que buscar otras líneas porque quién sabe si sea cierto, porque también fue una... ¿Los disolvieron? ¿Se disolvió el problema? No, la familia sigue diciendo, bueno, cuando menos asegúrese y aquí pasa lo mismo. Bueno, ahí tenemos, tampoco lo convencen al obispo, que es un líder moral ahí en Celaya, que está muy preocupado por la inseguridad. Luis, vamos a ver qué sigue en este tema. La familia, pues obviamente no quiere hablar, no ha salido a los medios, ellos han sido muy discretos, ¿no? Sí, 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 ha salido, y en los medios que ha salido, que está salido porque tiene atacamiento con alguno de los reporteros, pero sí, efectivamente, otro dato de los cuerpos fallados ahí en las comunidades de Los Áfiles y Santa Rosa. También hay que recalcar que no se informó que pudiera estar involucrado un grupo delictivo de esa comunidad de Santa Rosa de Lima. Correcto, Luis. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Gracias, buenas tardes. Bueno.